...lo que fueron los ensayos del baile que hoy van a exhibir ante todos ustedes y ante este maravilloso jurado. Miren ustedes, ¿qué es eso? Te has ganado rico, ¿no? Más o menos, ¿ah? Oye, ¿y tu viejito qué te ha dicho tu viejito, perdón, tu novio qué te ha dicho, Chirly? Él es un novio que para dormido, así que no hay problema. Esta tiene un novio que para dormido. ¿Tú, Marco Antonio, eres soltero? Sí, sí. Sí, se te tranquilo, te relajado con los medios. Es ensayo o sufrimiento. Miren, sí, a ver, es un malo. ¡Un, dos, tres, tres! ¡Ay, Dios mío! ¡Semejante! ¡Costaba el señor Amir de la Feria! ¿Qué están haciendo ahí abdominales? ¿Qué están haciendo ahí abdominales? Se le está Oye, 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 eso fue un beso Eso fue un beso ¿Qué? Oye, los ensayos beso y beso y beso Y ya me han dicho que tú la recoges y la llevas a la casa Me han contado Oye, ¿cómo es eso de los besos, besos, besos? Lo que pasa es que estábamos ensayando y entonces el tema con la coreografía era simular un beso, ¿no? Y el calor en ese momento Como que ella me jala Y queda grabado eso Oye, se supone que en los otros realities que hay Que no es el gran chongo, por supuesto La gente se da un beso y puede decir Ay no, fue cosa del momento Pero ustedes no, ensayan dándose besos Es que los ensayos es así Si ensayas al final con un beso Yo puedo decir que surgió En plena coreografía Porque todos sabemos que se marca ¿Y te gusta que te bese Marco Antonio? Es un pico A él pregúntale ¿Te gustan mis besos? ¿Te gustan los besos de Shirley? Son besos espectaculares Yo le voy a poner el precio Para llevarlo a las cogeres Muy bien chicos Ahora sí, vamos Adelante, este es el gran chongo muchachos A la señal, a la señal A la señal Ay nuestro amor se acabó Con mi busco otro de Otro que devuelve loca, loca No es la madre Yo siento postinando Porque de mi mente yo reto y sacando Yo sigo gozornando Porque de mi mente yo reto y sacando Y fuerte de lujo, mariano la hilo Póngale miedo que vuelva a muerte Que aquí mando yo ¡Presenta! Yo soy perro que con el cierre Porque toda la paz no me entiendes Y la acaricia me puede tener Yo no estoy en garante y te quedaste sola Y ahora yo te bailo en la cola Y ahora yo te bailo en la cola Y ahora yo te bailo en la bola Y tú te lo crees que te cola Y yo te veo lola Cato Berio cambiando chala por botella Pero tranquilo porque yo no sé Que lo que te la beberá Y ahora ya me canto algo más buena Ay nuestro bebé se acabó Por mi búsquedla Otro hombre Otro que te vuelva Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Lo había perdido El que te va a mirar El que te va a pensar Al que tú quieres pensar Ay, nuestro bebé se acabó Con mi voz, con trombe Con lo que te voy a dar No hay amor, no hay amor Espectacular, ¿eh? ¡Oye! Oye, pero para eso ensayaron tanto el beso, Eduardo Candy y Pluto han estado espectaculares ¡Qué bárbaro! Se hizo Lo agarró cansado, ¿no puede hablar así? La verdad que sí Hemos ensayado muchísimo y hemos dado lo que hemos podido Oye, tiene... Muy bien, vamos a ver qué dice el jurado A ver, Susy, por favor Tu opinión es invalorable Chile, Chérez, me ha sorprendido Nunca te he visto bailar ni en el holiday, creo así Se ve que has ensayado bastante Esas piruetas, esas volteretas Muy bien Marco Antonio parece que se le hubiera metido una pulga atrás Y bueno, yo le pongo 10 Muy bien ¡Oye, qué regalón a la Susy! Bueno, el reggaetón es frenetismo y sensualidad En ella no lo encontré La vi muy dura Faltaba plasticidad y flexibilidad en su cuerpo Ambos como pareja No se confabulan Y hay un problema en ellos Hay que trabajar mucho las extremidades superiores y las inferiores O sea, le estabas diciendo que están fotos Estaban contando mucho las secuencias No había una cosa que sea fluida ¡Qué malo! Voy a recordarle las palabras que ustedes mismos mencionaron En el caso de Shirley Dijiste Si no hay dolor ni sacrificio El esfuerzo no vale la pena Y Marco Antonio Dijiste Que en este duelo La entrega Es lo que vale Realmente me hubiese gustado ver Más determinación Más firmeza Pero yo creo que todos tenemos una nueva oportunidad Así que Espero que la próxima semana Lo haga mucho mejor Cinco Padre Maritín, por favor Bueno, la verdad Yo no he visto mucha plasticidad Para mí no son dos plastilinas Número dos Parece que Chile se ha equivocado Usted es bailarina, ¿no? Ha venido como porrista Y Marco Antonio Baila como habla No se entiende nada No sé si está bailando O está vendiendo una lavadora Voto secreto Esto Con el voto secreto Esto Nos vamos al corte Al corte